Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa. Te digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa. Te tengo un muñeco, regalo, que se quiera subir, pero no llora, no llora. Y en mi libreta una canción que todos vamos a cantar, ahora.